bienvenidos a un vídeo más de angie tops hoy les hablaré sobre las celebridades que fallecieron en noviembre del 2020 la primera parte la pueden encontrar en el canal de mister andrew romualdo brito este reconocido compositor y músico colombiano de música vallenata perdón la redundancia escribió más de mil canciones para diferentes artistas entre los que destacan diomedes días lisandro mesa poncho zuleta el binomio de oro de américa y jorge oñate desafortunadamente pues tuvo un accidente de tránsito que le cegó la vida maleni morales la esposa del también actor otto cirgo falleció tras complicaciones derivadas de un cáncer el día 24 de noviembre se conocía el fallecimiento de la actriz maria eugenia parra actriz de la televisión colombiana esto fue informado por actores sociedad colombiana de gestión tenía sólo 58 años de edad se desconocen los motivos de su partida ya es nacida o fue nacida en chiquinquira boyacá que estuvo en grandes producciones guillermina jiménez más conocida como flor silvestre fue cantante y actriz mexicana falleció el 25 de noviembre del año 2020 y el 25 de noviembre hubo un golpe mundial ya que partía este mundo diego armando maradona este futbolista y entrenador argentino también presentador de televisión quien sufría un paro cardiorespiratorio y bueno desafortunadamente terminó en la partida de este gran futbolista maristel molina esta actriz mexicana falleció el 26 de noviembre del año 2020 en la ciudad de méxico bueno y no olviden que la primera parte la encuentran en el canal de mister andrew como les pareció este vídeo por favor déjenlo en la caja de comentarios no olviden suscribirse en dar like y activar la campanita para ver un vídeo más de angie tops abone ol